El Premio Nobel de Química de 1918 es posiblemente el premio Nobel más importante jamás otorgado. Se entregó al científico alemán Fritz Haber por resolver uno de los mayores problemas que la humanidad haya enfrentado. Su invención es directamente responsable de las vidas de 4 mil millones de personas. Pero cuando recibió su premio, muchos de sus colegas se negaron a asistir. Dos de quienes también recibieron premios Nobel rechazaron sus galardones como protesta y el New York Times escribió un duro artículo sobre él. Es simultáneamente uno de los científicos más influyentes y trágicos de todos los tiempos. Quizás más que cualquier otra persona, él dio forma al mundo en el que vivimos. Si eres un ciudadano estadounidense y encuentras una isla con mucho excremento de ave, podrás declararla parte de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos te apoyarán. El presidente está autorizado a enviar la marina y la armada para defender la isla cubierta de excremento de ave que has descubierto. Actualmente hay 10 islas estadounidenses que fueron declaradas de esta forma. Y a pesar de que la ley que hizo esto posible fue aprobada en 1856, aún está vigente hoy en día. Entonces, ¿por qué la gente desea tanto tener islas cubiertas de excremento de ave? Hay varias docenas de islas en la costa de Perú, donde millones de aves marinas van a aparearse. Y las aguas a su alrededor están llenas de peces. Estos millones de aves se alimentan de los peces y luego defecan. Y mucho. Como la región es cálida y seca, el excremento se solidifica y se acumula por milenios. Hay acantilados de excremento de ave de 30 metros de altura. Técnicamente, este excremento se llama guano. Y para mediados de 1800, la compra y venta de guano era un gran negocio. Su precio llegaba hasta los 76 dólares el medio kilo. Es decir, que podías cambiar dos kilos de guano por medio kilo de oro. Pero, ¿por qué había un mercado tan grande de excrementos? Para responder eso, debemos mirar dentro del cuerpo humano. En cuanto a peso, la mayor parte de nuestros cuerpos está compuesta de oxígeno, carbono e hidrógeno. Pero el cuarto elemento más común es el nitrógeno. El nitrógeno es parte de los aminoácidos que forman proteínas. Es parte de la hemoglobina, el compuesto que moviliza oxígeno en células rojas. Y es un componente central del ADN y del ARN. El nitrógeno es esencial para toda la vida en la Tierra. Nosotros lo obtenemos al comer plantas o animales que hayan comido plantas. Y las plantas obtienen nitrógeno del suelo. El problema es que si cultivas el mismo suelo a año tras año, extraes su nitrógeno. Y eventualmente no habrá el nitrógeno suficiente para que crezcan plantas saludables. No podrán producir suficiente clorofila para la fotosíntesis, lo que entorpecerá su crecimiento. Sus hojas se volverán amarillas y serán más susceptibles a pestes y enfermedades. Afectará a los agricultores porque las cosechas serán menores. La solución a esto es agregar nitrógeno al suelo, que es para lo que se utiliza el guano de ave. El guano tiene un 20% de nitrógeno. Hace cientos de años, los agricultores incas descubrieron que agregar guano al suelo hacía que los cultivos crecieran más alto. Esto les permitía cosechar alimentos en lugares donde anteriormente les había sido imposible y así expandir su imperio. Los grandes depósitos de guano en Sudamérica no pasaron desapercibidos para el resto del mundo. En 1865, España comenzó una guerra contra sus excolonias en Perú, Chile, Ecuador y Bolivia para controlar sus islas llenas de guano. Pero el apetito del mundo por nitrógeno era tal que para 1872 el guano estaba acabándose y Perú prohibió su exportación. El mundo necesitaría otra manera de conseguir nitrógeno. Esto fue una crisis. William Crookes, un químico británico, hizo una profecía funesta en 1898. Por el crecimiento de la población mundial y el poco suministro de nitrógeno, anunció Estamos en peligro mortal de no tener suficiente para comer. También dijo que en menos de 30 años, la gente de todas partes del mundo estaría muriendo de hambre. Y propuso una solución. Es el químico quien debe venir al rescate. Es a través del laboratorio que el hambre podrá ser finalmente convertida en abundancia. ¿Por qué dijo esto? El nitrógeno no es escaso. Es común. El 78% del aire es nitrógeno. Pero está en una forma que las plantas y los animales no pueden usar. Dos átomos de nitrógeno unidos por tres enlaces. Este es uno de los enlaces más fuertes de la naturaleza. La forma de medir la fuerza de un enlace químico es a través de la energía que se requiere para romperlo. Así que, para separar dos átomos de cloro, por ejemplo, se requieren dos electronvoltios y medio. Para separar dos carbonos, se requieren 3.8 electronvoltios. Dos oxígenos, 5.2 electronvoltios. Pero para separar dos átomos de nitrógeno, se requieren 9.8 electronvoltios. ¡Una tremenda cantidad de energía! Solo quiero interrumpir para decir que los modelos moleculares de este video en realidad los inventé yo. Se llaman Znatoms. Un producto que empecé hace unos ocho años en el que todos los átomos se unen magnéticamente. La atracción entre los átomos se puede sentir y se escucha la energía liberada al formar enlaces. El resultado son moléculas que se ven y se comportan como las reales y son más rápidas y fáciles de formar y romper. Los Znatoms se encuentran a la venta en Amazon y en Znatoms.com. Voy a poner los enlaces abajo en la descripción. Este video es un reposteo. El original tuvo más de 14 millones de vistas, pero de pronto se restringió la edad y se desmonetizó. Pero creo que es un muy buen video, así que lo subimos eliminando la sección ofensiva. Es un recordatorio de que no siempre se cuenta con la monetización de YouTube. Si desean apoyar estos videos, consideren comprar Znatoms si lo desean o apoyarnos en Patreon. Ahora vamos a volver a la división de moléculas de nitrógeno. Hay dos procesos que logran esto naturalmente. Los rayos sueltan tanta energía que divide los N2 en átomos individuales de nitrógeno. Luego, estos reaccionan velozmente y forman óxidos de nitrógeno. Estas moléculas se quedan en la atmósfera hasta reaccionar con las gotas de agua en las nubes y caen al suelo como lluvia. También hay varios tipos de bacteria viviendo en el suelo que pueden romper el enlace del N2, usando una cantidad enorme de energía para lograrlo. Hacen que el nitrógeno esté disponible para las plantas. Pero las bacterias reponen el nitrógeno lentamente. Y no hay rayos suficientes para producir compuestos de nitrógeno a escala. Así que los químicos intervinieron. En 1811, Georg Hildebrandt mezcló nitrógeno con hidrógeno en un frasco sellado, intentando hacer amoníaco, que es una de las moléculas que contienen nitrógeno halladas en el guano. Cuando eso fracasó, sumergió el frasco a 300 metros debajo de la superficie para aumentar la presión. Y eso tampoco funcionó, pero iba en la dirección correcta. Versiones cada vez más sofisticadas de estos experimentos fueron probadas durante los siguientes 100 años. Todas ellas fallaron. Así que cuando Fritz Haber se interesó en este problema en 1904, se sumaba a una larga lista de químicos sin éxito. Tenía 36 años y trabajaba como académico de bajo rango en la Universidad de Karlsruhe. También era padre primerizo de un niño de dos años llamado Herman. Y además su esposa, Clara, fue una de las primeras mujeres en obtener un doctorado en química. Impulsado por el orgullo y su competencia con otro científico, Haber le dedicó seis años al problema. Su idea era combinar nitrógeno e hidrógeno no solo a alta presión, también a alta temperatura y en presencia de un catalizador. Es decir, algo que pueda disminuir la cantidad de energía requerida para dividir el nitrógeno diatómico. Para hacer esto, debía inventarse un nuevo aparato experimental. Haber trabajó incansablemente en este proyecto, construyendo equipamiento que pudiera tolerar presiones y temperaturas muy altas. Además, tuvo suerte. En aquel momento, él trabajaba también como consultor técnico en una fábrica de bombillas de luz. Ahí tenía acceso a muchos materiales difíciles de encontrar, como el elemento osmio. El osmio es escaso. En esa época, había aproximadamente 100 kilos del metal refinado en todo el mundo. Pero la compañía para la que trabajaba estaba experimentando con su uso para los filamentos de bombillas y tenían la mayoría de la Reserva Mundial. Haber sospechaba que podía ser el catalizador perfecto, así que llevó una muestra a su laboratorio. Allí, la tercera semana de marzo de 1909, Haber colocó su lámina de osmio en la cámara de presión, presurizó y calentó el nitrógeno y el hidrógeno a 200 atmósferas y 500 grados Celsius. Bajo estas condiciones, los enlaces triples se rompieron y el nitrógeno reaccionó con el hidrógeno. Y del total del gas mezclado, un 6% se convirtió en amoníaco. Al enfriarse el gas, un mililitro de amoníaco cayó del delgado tubo al frasco. Un eufórico Haber corrió de un laboratorio a otro, gritando, ¡Vengan aquí! ¡Hay amoníaco! La compañía química más grande de Alemania, BASF, comercializó el proceso de Haber. Durante los siguientes cuatro años, abrieron una fábrica en Opau, que producía 5 toneladas de amoníaco por día. La gente lo llamaba obtener pan del aire. Con el fertilizante de este proceso industrial, en el mismo sector de tierra, los agricultores podían cosechar cuatro veces más cantidad de comida. Y como resultado, la población de la tierra se cuadruplicó. Es muy posible que debas tu vida a la invención de Haber. La tierra mantiene a 4 mil millones de personas más hoy, de las que podrías sin nitrógeno fertilizante. De hecho, alrededor del 50% de los átomos de nitrógeno en tu cuerpo vienen del proceso Haber. La invención hizo a Fritz Haber un hombre rico. Fue ascendido y se convirtió en fundador y director del Instituto Kaiser Wilhelm de Química Física en Berlín. Además, se hizo amigo de algunos de los mejores científicos de la época, como Max Planck, Max Born y Albert Einstein. Luego de la separación de Einstein de su primera esposa en 1914, pasó la noche en la casa de Haber. Pero si Haber era tan valorado, ¿por qué fue despreciado por sus colegas cuando ganó el premio Nobel? Bueno, tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Cuando estalló la guerra, Haber se ofreció como voluntario para el deber militar. A diferencia de Einstein, que era pacifista, Haber era un patriota. Quería usar su experiencia para ayudar a su país. Algunos meses después del inicio de la guerra, el ejército alemán tenía una falta de pólvora y explosivos. El nitrato de amonio, además de ser un excelente fertilizante, también es un explosivo. Tan solo vean lo que sucedió en Beirut en agosto de 2020. Un depósito que contenía casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio sufrió un incendio. Y en el calor extremo, el fertilizante detonó. La explosión, que se oyó a cientos de kilómetros, causó al menos 217 muertos y miles de heridos. Los sismógrafos registraron un terremoto artificial que midió 3.3 en la escala de Richter. Esta es solo una de las muchas explosiones relacionadas a fertilizantes. La planta de Opau, donde el proceso de Haber fue puesto en práctica por primera vez, también explotó en 1921. Y el motivo es el nitrógeno. Ya hemos visto que se requiere una cantidad tremenda de energía para romper el triple enlace del nitrógeno. Pero el lado positivo de esto es que, cuando dos átomos de nitrógeno se unen y forman ese enlace, se libera una enorme cantidad de energía. Las explosiones de pólvora, dinamita, nitroglicerina y nitrato de amonio, todas ellas tienen gas nitrógeno diatómico como producto. Y a la formación de ese triple enlace, es a donde estos químicos derivan mucha de su energía explosiva. Haber presionó para que las fábricas que usaban su proceso para usar amoníaco como fertilizante, la usaran en su lugar para el nitrato de los explosivos. Sus superiores creían que esa conversión era imposible, pero Haber persistió. Y pronto, su proceso químico estaba en el corazón de la maquinaria alemana de guerra. De obtener pan del aire, a obtener bombas del aire. Pero Haber creía que la química podía contribuir aún más a la guerra. En diciembre de 1914, fue testigo de una prueba de armas químicas. No lo impresionó demasiado. Haber creía que él podía hacer más. Tenía la intención de crear un gas que fuera mortífero en bajas concentraciones y que fuera más pesado que el aire, para hundirse en las trincheras enemigas. Los proyectiles que cargaban armas químicas fueron prohibidos, al menos teóricamente, por la Convención de Haig de 1899. Pero en la práctica, luego del comienzo de la guerra, Alemania, Francia y el Reino Unido experimentaron con armas químicas. Haber convirtió su ala del instituto en un laboratorio de armas químicas. Y luego de algunos meses de trabajo, llegó a la creación del gas cloro. Un empleado, Otto Hahn, expresó su incomodidad hacia esta nueva arma. Haber le dijo, Incontables vidas humanas serían salvadas si de esta forma la guerra finalizara más rápidamente. A las 6 p.m. del 22 de abril, con el viento soplando hacia las trincheras de los aliados, las tropas alemanas soltaron 168 toneladas de gas cloro de más de 5.000 cilindros. El muro gaseoso avanzó por el campo de batalla. Como el gas cloro es dos veces y medio más pesado que el aire, se hundió en las trincheras de los soldados aliados. Todo soldado que inhaló una dosis larga del gas sufrió una muerte terrible. El gas cloro irrita la pared mucosa de los pulmones tan violentamente que se llenan de líquido. Los soldados, literalmente, se ahogaron sobre tierra. Más de 5.000 soldados aliados murieron de esta forma en el primer ataque. Haber fue ascendido al rango de capitán. Pasó el resto de la guerra trabajando en su instituto, investigando armas químicas, máscaras de gas y pesticidas. Para 1917, el instituto tenía 1.500 empleados, entre ellos 150 científicos. Era como un pequeño proyecto Manhattan, pero de armas químicas. En total, 100.000 soldados murieron a causa de armas químicas en la Primera Guerra Mundial. Cuando Alemania se rindió, Haber quedó destrozado. Todo el dinero que había ganado por la patente del amoníaco se perdió por la hiperinflación. En un intento de pagar la tremenda deuda de guerra de Alemania, intentó destilar oro del agua marina, pero el proyecto fracasó. En 1933, los nazis llegaron al poder y aprobaron una ley en la que todos los funcionarios civiles judíos, incluyendo científicos, debían ser despedidos. Haber era judío, pero nunca había practicado la religión. A él, su servicio militar lo eximía de esta ley, pero renunció a su rol de director en solidaridad con todos los científicos judíos que trabajaban en el instituto. El año siguiente, en una habitación de hotel en Basel, Suiza, falleció por una insuficiencia cardíaca. Inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, el Instituto de Haber desarrolló un insecticida a base de cianuro. Tenía un olor apenas detectable, así que lo mezclaron con un químico que apestaba mucho para alertar a las personas del peligro. El gas resultante se llamó Cyclone B. Una década después de la muerte de Haber, los nazis solicitaron que los químicos quitaran el componente oloroso. Esta forma de Cyclone B, el químico desarrollado en el Instituto de Haber, fue utilizado para perpetrar el holocausto. Contando esta historia, sería fácil pintar a Haber como un villano, o como un héroe, por inventar el proceso utilizado para alimentar a la mitad del mundo. Pero otra posibilidad es verlo como irrelevante para la historia completa. Porque alguien más hubiese descubierto la forma de procesar nitrógeno del aire, y otros científicos estaban desarrollando armas químicas. Durante los siglos pasados, la ciencia y la tecnología han mejorado inconmensurablemente nuestras vidas, pero también nos han dado muchísimas formas nuevas y diferentes de autodestruirnos. Creo que sería genial que pudiésemos pedirles a los científicos que solo trabajen en cosas que sean buenas para la humanidad. Pero la realidad es que cada pequeño trozo de información es un arma potencial de doble filo. No sabemos el resultado de una investigación o cómo será utilizada posteriormente. El nitrato de amoníaco es tanto un fertilizante como un explosivo. La verdadera pregunta es ¿cómo seguimos aumentando nuestro conocimiento y control sobre el mundo natural sin destruirnos a nosotros ni al resto del planeta en el proceso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.